Chicas, en este mini tip vamos a preparar una bebida refrescante y si te gustan los cítricos, esta bebida es perfecta para ti. Empezamos escarchando el vaso o copa. Cortamos una toronja a la mitad y hacemos lo mismo con una naranja y por último partimos un limón. Agregamos hielo y le ponemos un twist de toronja, otro de naranja y por último de limón. Estos son al gusto. Por último agregamos agua tónica y para decorar ponemos trozos de toronja, naranja y limón. Para darle un toque, una ramita de hierbabuena. Y esto es todo chicas, salud. Más en la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!